La salud es quizá el área que en los últimos meses cambió más radicalmente. Tecnología, nuevos modelos y menos tiempo para generar esos modelos son hoy la nueva realidad de este sector existencial. ¿Cómo se transforma el sector del que depende literalmente nuestra vida? Son las 13 en Madrid y las 10 en Buenos Aires. Bienvenidos a Heredos del Cambio, yo soy Flavio Canila. Y yo soy Pablo Barassi. Estamos todos balanceando en lo individual, en lo colectivo. Se fue nomás este 2020 distinto, un año que algunos hablan que fue para el olvido, otros hasta lo califican de perdido. Y sin embargo, para muchos seres, entre ellos la mayoría de nuestros entrevistados, ha sido un año de apertura, de reflexión, de conciencia. Sin duda, un año fundante. Así que empezamos el 2021 siempre con la misma convicción de la necesidad del diálogo, de conversar, de intercambiar. Hoy lo vamos a hacer con Leonardo Lamas. Leo es el CEO de Medife Argentina, una de las empresas de salud más importantes de la Argentina y de la región. Y con él vamos a hablar sobre la salud del futuro y qué cambios generar para garantizarla, para poder estar en la verdadera sintonía de lo que viene. Vamos a hablar de la transformación y del liderazgo a corazón abierto. Leo, muy bienvenido. Hola, Pablo. Hola, Flavio. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes y tratar de aportar algo de lo que vivimos. Que para mí fue un año inolvidable. Bueno, justamente con esa idea de inolvidable es que a mí me gustaría hacerte una primera pregunta. Y gracias por estar nuevamente. Muchas veces te he escuchado hablar de la transformación empieza por uno mismo. Y al margen de este año, pensando en tu trayectoria, sí, en general. ¿Cuáles vos sentís que fueron algunos de estos aprendizajes que te han permitido transformarte a lo largo de tu trayectoria y que se profundizaron este año, Leo? Bueno, mira, la verdad que yo, como todo, soy contador de base y siempre me dediqué a las áreas más duras. Me especialicé en finanzas, siempre fui, digamos, muy relacionado con las áreas duras. Y desde hace unos cinco años que estoy a cargo de Medifé, empecé una transformación importante porque entendía que todas esas áreas que me permitieron llegar ahí, ese conocimiento, esas habilidades, no iban a ser las que me podían sostener en una nueva oposición como es la del gerente general de Medifé. A partir de ahí empecé a hacer algunos cambios que al principio no eran muy conscientes, pero que sobre todo se pusieron en manifiesto, hará un par de años atrás, cuando la organización necesitaba llevar adelante un cambio cultural. Y ahí es donde todos esos skills técnicos no eran tan importantes y sí aparecían las cuestiones más emocionales, el autoconocimiento, y ver qué nos pasaba a través de las emociones, que se puso muy de manifiesto el año pasado, evidentemente con la pandemia. Creo que a partir de ahí empecé a transformar mi univismo y a intentar transformar la organización, ¿no? Cómo aprender de todo eso, cómo animarnos a ser vulnerables, ¿no? A enfrentar un liderazgo diferente del liderazgo que yo mamé en mis años de trayectoria, ¿no? Todo estaba, los líderes manejaban las organizaciones a través del control y hoy creo que vamos a hacer un liderazgo de confianza, ¿no? Sobre todo que se puso muy de manejito en el 2020 y va a quedar hacia adelante. Leo, también de mi parte, gracias por estar, porque realmente es un lujo tenerte, porque poder hablar de esto, que me parece que es, como decía en la intro, el sector que, no sé si más cambió, seguramente uno de los que más cambió, pero seguramente uno de los que estuvo más en el foco de atención, no solo en la Argentina, en todo el mundo. Pero antes de entrar en eso, quería hacer hincapié a lo que dijiste recién, confianza. ¿Por qué es tan nuevo esto que en realidad es la base de todo, la confianza, y más que nada para un líder? ¿Por qué te parece que los líderes con el 2020 tuvieron que reaprender lo que significa liderar desde la confianza? Yo creo que la confianza es el pilar fundamental de cualquier equipo para cualquier cosa. En el 2020 se hizo, o se puso de manifiesto muy fuertemente, porque de repente empezamos a trabajar absolutamente desconectados, desde lo físico con el otro, y la verdad que, bueno, en nuestro caso en particular, estar 100% remoto desde hace casi un año, solo podía hacerse cuando, y llevar adelante con mejores productividades, y haciendo muchas más cosas que en los años previos, solo se podía llevar adelante con un equipo que confiara ciegamente en el que tiene al lado, ¿no? En realmente animarnos a poner los problemas sobre la mesa, a llevar adelante conflictos, no necesariamente significa pelearse, pero sí a veces entender que hay miradas diferentes, hay puntos de vista diferentes, y como equipo eso nos ayuda mucho a realmente a generar un fuerte compromiso luego de todo eso. Y para mí la confianza es eso, ¿no? Es el puntapié fundamental para arrancar o conducir un equipo. Después de ese compromiso solo quedan las responsabilidades que debemos llevar adelante para conseguir los resultados, y los resultados, por última instancia, son el cierre de todo ese proceso. Y en esa construcción de confianza muchas veces se da que no alcanzamos lo que queremos, y bueno, volvemos a empezar. Digo, tarde o temprano los resultados van a llegar. Y ahí te llevo ya lo que es el sector. Doctor, dijiste bien confianza en lo que tuvieron que aprender en base a todo este nuevo cambio. ¿Cuán preparado estuvo el sector de la salud para el impacto que fue la pandemia? ¿Cuándo tuvieron que volver a aprender o tratar totalmente aprender de nuevo? Yo creo que la pandemia nos pegó muy fuerte a todos, a todos los sectores. Creo que no había sectores que estén realmente preparados. El de la salud no fue la excepción. Creo que sí hubo algunos acontecimientos súper importantes que vinieron y que van a ser el inicio de una transformación en la salud, que es la telemedicina. La telemedicina es a la salud como el trabajo remoto o cualquier otra actividad, ¿no? Todos sabíamos que existía. Te iba a decir, justamente, no era nada nuevo en realidad. Claro, no es nuevo, existía, pero, viste, al médico tenemos que ir de manera presencial. Cómo ir a la oficina. Si uno no va a la oficina, los rendimientos caen. Y la pandemia nos trajo eso, nos dio un golpe fuerte, nos hizo acelerar, y hoy se empezaron a resolver muchísimas cosas a través de la telemedicina. Por supuesto, las cosas más importantes o las intervenciones no se pueden hacer por video todavía, pero sí se resuelven un montón de prácticas tradicionales, pero muchas realmente, ¿no? Nosotros, para que se den una idea, el año pasado hasta implementamos la consulta odontológica por video. Porque muchas veces uno va, no sé, al dentista a la primera revisión y a partir de ahí vienen tratamientos. Y, bueno, al menos la primera revisión se puede hacer hasta por video. Eso realmente es, absolutamente, fueron totalmente innovadores, me animaría a decir, en la región. Y, Leo, ya que estás haciendo la diferencia en medicina, telemedicina, dejame otro corte. Salud pública, salud privada. ¿Deberían coexistir? ¿Se podrían nutrir más de lo que se nutren? ¿Es al revés? ¿Es separando? ¿Hay modelos distintos? ¿Qué pensás ahí? Yo creo que hay modelos distintos. La Argentina, más allá de los cambios que va a afrontar en términos de salud o en general, tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. No por su funcionamiento y esto de salud pública, privada o mixta, que también es muy complejo en la Argentina, sino por las capacidades que tuvo para resolver la crisis. La verdad, acá hay dos cosas. Una cuarentena larga hizo, generó sus consecuencias beneficiosas para que el sistema de salud no colapse, pero la salud en la Argentina es de las mejores del mundo. El problema de la salud de la Argentina es la financiación. Es el verdadero problema por el cual hoy todos estamos generando propuestas diferenciales para ver cómo cambian. En el mundo de la salud, sobre todo la medicación de alto costo, las enfermedades de baja incidencia. Realmente hay un estado o hay un sistema que se ocupa de esa financiación. En la Argentina hoy tenés un sistema, tenés la salud pública para los que no tienen acceso a la salud privada. Después tenés un sistema de obras sociales, que acceden a salud privada a través de su obra social, y un sistema privado que son las prepagas para aquellos que no van. Entonces, son tres sistemas que además se suman a los provinciales e inclusive a los municipales. Es bastante complejo el sistema de hoy, no creo que cambie en el cortísimo plazo, pero sí creo que hay muchísimas oportunidades para hacerlo más eficiente. Sobre todo para que sea más inclusivo, y para que eso sea posible, nada, tenemos que aprender aún un poquito más. Me parece que estamos en esa etapa, ¿no? De aprender a veces que la salud no es lo mismo que un servicio público, no es lo mismo que el cable, no es lo mismo que el internet, y tener los precios congelados pero no los costos genera muchos problemas. Ahora, ese desafío, y yo siempre trato de abrir un poco, que visitan nuestro espacio, también se animen a pensar un poco más hacia afuera y no solo quedarnos en nuestro, si querés, nuestro foco. Ese desafío que tiene la Argentina como todo el sistema, ¿lo tendrán, me imagino? Porque lo veo acá en España, es lo mismo. O sea, estuvo tan estresado el sistema, por más que sea otro mercado, pero el estrés que tuvo el sistema, ¿no lo tuvo en todo el mundo también? No, en todo el mundo el estrés fue peor. La Argentina se manejó, la verdad, yo creo que muy bien. Por ejemplo, desde lo prestacional no tuvimos colapso de terapias intensivas. Eso, digo, me quiero focalizar solo en la salud. Es buenísimo. No pasó lo que pasó en Italia, en España o en general, en casi todos los países. Nunca colapsaron, se llevó a estar al 100%, realmente una tensión muy, pero muy fuerte, pero bueno, el sistema no colapsó. Tiene que ver con algunas políticas, con esto de tener una cuarentena muy, pero muy larga, que es la sabana corta, ¿no? No colapsó en la salud, destacó algunas otras cosas en otros lugares. Bueno, es una manera, pero creo que desde lo prestacional, la verdad que el sector prestador, el que da el servicio, básicamente los sanatorios estuvieron muy por encima de lo que fue esta pandemia, realmente. Leo, déjame volver, porque el proceso de transformación que vos encaraste, y ya lo llamaste transformación cultural, comenzó antes de la pandemia, siquiera que estuviera en nuestros registros, ¿no es cierto? Déjame volverte a ese momento donde, a ver, vos tuviste que volver a vos como líder, construir una visión, transmitirlo. Bueno, ¿cómo afrontás, o cómo has afrontado siempre vos el cambio? ¿Cómo afrontás tus temores para que no pasen al equipo, por ejemplo? ¿Qué nos podés compartir desde esa experiencia? Bueno, mirá, es bien personal. A mí los cambios me gustan. Soy de esas personas que no puede hacer mucho tiempo lo mismo. Entonces, lo aplico a todos los ámbitos de la vida. En mi rol como líder de Medifé me pasa un poco lo mismo. Siempre estoy mirando cómo cambiar las cosas. No me conformé nunca con lo que estábamos haciendo. Y siempre me preguntaba por qué hacemos lo que hacemos. Cualquier tarea básica, ¿no? Y en mi experiencia, en todos estos años, muchas veces encontraba respuestas como, bueno, acá lo hacemos así, esto se hace así. Y realmente a mí eso me generaba un cosquilleo particular. No me sentía cómodo con eso. Y siempre hacía que yo desafíese este tatu quo de, bueno, ¿por qué lo hacemos así? Y me tocó una etapa en Medifé sumamente interesante desde ese lugar, ¿no? Digo, llegar al punto de decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos como organización? Para mí fue un disparador, pero muy fuerte. Y trabajar sobre el propósito de la organización, y a partir de ahí construir una, no sé, una cultura diferente, digo, tal vez. Eso fue un gran disparador para mí allá por, creo que fue el 2019. Y por supuesto que aceleró muchísimo todo lo que fue la pandemia y el 2020. Claro que sí. Ahora, vos dijiste muy bien, me genera un cosquilleo a mí. Pero, ¿cómo transmitir ese cosquilleo, esas ganas de seguirle ese cosquilleo al equipo, a la organización? Así como se los cuento a ustedes. La verdad que, en esta parte donde también lo uno con lo que me preguntaron antes respecto de mi cambio personal, tenía que ver con poder contar lo que a mí me pasaba en primera persona y sin aditamentos, ¿no? Y contarlo desde ese lugar, qué sé yo. A veces no sé hacia dónde quiero ir, pero sé que de acá tenemos que salir. Y lo que busqué es esta transparencia en poder a veces comunicar y que tengo que salir de este lugar y que juntos encontraremos un camino hacia dónde. Por lo general tengo una idea hacia dónde voy, pero no tengo todos los pasos calculados para ver. Lo dejo muy abierto eso, porque me parece también que es bueno transmitirlo de esa manera para no generar falsas expectativas. Y también hay algo que genera con las personas, que enseguida encontrás aportes y espacios para que los demás se sumen a eso. Cuando vos tenés todo un paso atrás de otro calculado, en realidad es una idea absolutamente tuya y no estás pidiendo mucho. Puede ser desde esta experiencia, Leo, puede ser de algunas de las anteriores, Mercado Electrónico, Grupos Franceses de Aguas Argentinas. Cuando se avancen estos procesos, ¿cómo se hace el mix entre los leales y los capaces? ¿Sobre qué te has apoyado en general? Mirá, en Medifé me tocó, bueno, cuando sumí hace cinco años atrás, obviamente tenía un equipito de muchísima confianza. Vuelvo a la confianza porque es lo que para mí separa las aguas. Los equipos funcionan cuando hay confianza. Y no los separo tanto en leales o capaces. Porque los capaces que no son leales, digo, tarde o temprano no quedan en la organización. Pero el desafío es esa lealtad, no como la lealtad peronista, sino esa lealtad por convicción, por persuadir, por ganas de compartir un proyecto. Para mí en los equipos tiene que existir. Y es mi tarea, es la tarea de todos los líderes, construirla. Después el resto de las capacidades, ¿viste? Es como el talento, vos lo tenés que entrenar. Pero no es un factotum de la continuidad. Los talentos se adquieren, en cambio las otras skills, como animarse a, no sé, a escucharnos desde otro lugar, eso es algo también que la organización fue aprendiendo, ¿no? Viste, otro tipo de habilidades. Animarnos a tener un pensamiento crítico, a sentarnos todos juntos a resolver un problema. Para mí es mucho más importante eso que esas capacidades técnicas o de talento. Si es otro, por supuesto que hay que entrenarlo todo el tiempo. A ver, y en ese, quedándonos un poquito ahí, que me parece que estamos justo pegándole en el punto, de líderes, cómo hacerlo y quizá cómo también animarse a hacerlo. Primero la pregunta es, la primera pregunta son dos. ¿Cuál fue el desafío que más te costó a vos? En ese cambio, en ese proceso de reinventarse a medida que se va avanzando, quizá la pandemia, tomémosla como una idea, pero a partir del 2019 o como quieras. Mirá, lo llevo un poquito más atrás. El desafío más importante para mí fue hacer ese click cuando asumí como gerente general y los primeros meses era entender que lo que me llevó hasta ahí no era lo que me iba a mantener y animarme a trabajar en aquellos aspectos menos utilizados desde mi lugar. Yo venía como CFO, digamos, ¿no? Mi misión era otra y de repente todo lo que tiene que ver con mi trabajo, por eso yo siempre le decía a Pablo que soy un rojo transformándose en verde porque empecé a trabajar muchísimo las cuestiones de comunicación y de empatía para salirme del lugar cómodo que tenía antes. Y en esa transición que fue absolutamente incómoda, y hoy estoy cómodo en esa incomodidad, me encanta asumir cosas que me ponen en ese lugar. creo que fue el cambio allá por el 2016 o el 2017 en esa transición de primeros años en donde me di cuenta que la cosa venía para otro lado. y lo bueno es que a mí los cambios me gustan, entonces, bueno, como que me animo. Pero un poco más que la pandemia, te diría. La pandemia fue como una aceleración de lo que íbamos haciendo. No fue un gran cambio, ¿no? O sea, el cambio lo habíamos iniciado. ¿Qué lugar tiene para vos todo lo que es innovación, sabiendo que han sido los que han sido pioneros en un montón de aspectos? Porque toda esa cultura más horizontal, más de conversación, más de desafiar críticamente, sin temores, y toda la apertura que lograste ir generando, ¿eso favorece en tu experiencia todo lo que es animarse a pensar distinto, innovar? Porque realmente hay cosas donde han roto el molde. Sí, nosotros en el año 2017 lanzamos un programa que se llamó Innovame, que tenía que ver con esto, ¿no? Con abrirnos a nuevas ideas que nuestros propios colaboradores tenían. Y participaban todos los colaboradores de Medife. Fue un desarrollo, una actividad, digo, bastante armada para que las ideas puedan surgir. Porque a mí siempre tuve algo en la cabeza que tenía que ver con que los que mejores saben hacer las cosas están dentro de la organización. Ahora, tal vez están tapados o ocultos o atrás de algo. Y hay que generar esos espacios para que ellos puedan salir y mostrarse. Entonces Innovame fue un poquito ese espacio donde surgieron ideas y al mismo tiempo te permitía visibilidad de aquellos que tenían ganas de hacer algo distinto. Entonces cuando, en el año pasado, cuando definimos los objetivos de los próximos dos años, obviamente la tecnología viene con la innovación y es clave. Pero también lo es la comunicación. Entonces, son dos factores que para mí, para poder ser innovadores, tienen que venir acompañados de la tecnología y de la comunicación. Clara, transparente, ágil, de ida y vuelta. Y lo tomamos así. Muchas cuestiones tomaron forma en el 2020 desde lo tecnológico, porque lo habíamos empezado antes. Pero antes de la tecnología vienen las ideas. Están los pensamientos, están los temas de quienes trabajamos en Medifed. Y la verdad que lo más importante de todo es que las ideas no vienen de arriba para abajo. Tienen que venir de todos lados. Y eso fue algo que desde hace un tiempo ya veníamos trabajando, de escucharlas. Y de la mano de la tecnología se dieron algunas cosas que, no sé, llamamos innovadoras. Déjame ahí meter un poco la mano, porque es justamente una de las preguntas que yo tenía para vos. Porque, a ver, si algo nos enseñaba el último año y medio, es que las cosas bien se pueden hacer muy diferentes. Si lo pongo en números, hace un año y medio, más o menos, teníamos la sensación que una vacuna necesitaba entre 5 y 10 años para salir al mercado. Hoy sabemos que puede salir en 12 meses. Entonces, evidentemente, es un cierto tipo de vacuna, tiene cierto tipo de producción, cierto tipo de desarrollo, no vale para todas las vacunas. No obstante, creo que también este contraste abre un poco la idea de que no todo tiene que ser como era. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros, o qué ves vos que puede aprender el sector en cuestión de proceso de desarrollo de productos, de trabajo, por ejemplo? Mira, algo que aprendimos el año pasado como organización, como equipo, fue que lo ideal es enemigo de lo bueno. Y tiene que ver con esto las vacunas, es verdad. Uno quisiera las vacunas probadas 5 años, y yo, bueno, las circunstancias hacen que tengamos que vacunarnos bajo este contexto. Pero lo mismo nos pasó a nosotros como organización, porque podíamos trabajar a la distancia, y sí, podíamos, pero bueno, siempre buscás los ideales para poder hacerlo, los momentos, la tecnología, la inversión, la revisión de los procesos. Y yo siempre digo que nosotros nos convertimos en ágiles porque nos animamos a salir con cosas que, bueno, por ahí no estaban cerca de ese ideal, pero que estamos en condiciones de ponerla en práctica e ir cambiándolas permanentemente, porque el cambio nos obliga un poco a eso, es, bueno, lo que definimos el año pasado para determinada situación lo tenemos que seguir revisando y seguirá cambiando. Entonces, nos quedó mucho esa frase, cada vez que buscábamos el ideal no salíamos nunca. Y hoy nuestra organización trabaja 100% remoto, 100%. Entonces, la pregunta que nos hicimos el año pasado es, ¿si trabajamos 100% remoto? ¿Y ahora qué viene? Entonces, bueno, estamos trabajando como para, en algún momento sí, volver a las oficinas, porque también creo que lo que no estamos viendo es que nos necesitamos de alguna manera como personas, ¿no? En la organización. Entonces, pero ya no va a ser un trabajo remoto solo para un sector o solo para algunas personas como un beneficio, sino que va a ser una nueva modalidad mixta en la cual también tendremos nuestro espacio común. Y a partir de ahí también surgen nuevas cosas y nuevas ideas, ¿cómo poder llevar eso más allá de la organización? Porque eso tiene que ver también con nuestro propósito. Y generar espacios para nuestros asociados, inclusive. Para que salgan de sus lugares y utilicen los nuestros o los que eran nuestros. Entonces, me parece que viene un poco por ahí. La pandemia nos ayudó a eso, nos aceleró mucho con eso. Leo, ya que nombraste justamente el tema de aplicación de tecnologías y demás a soluciones terrenales, ¿por qué a veces cuesta tanto? ¿Es un problema de dinero, de objetivo? ¿Cuál es tu lectura en tu experiencia? Mirá, nosotros hasta antes de la pandemia nos costaba conectar dos computadoras a la distancia. Fue bastante... Nada, tuvimos experiencias no muy buenas. Yo creo que es... A ver, hay más de una respuesta para eso. Por supuesto que tenés cuestiones de inversión, de tecnología, pero también mucho de mindset. Creo que hoy nos acostumbramos a... Hoy implementamos las cosas muchísimo más rápido y las seguimos mejorando. En cambio, por ahí, el modelo anterior era no vamos a salir hasta que esto no sea perfecto. Y esa perfección, la verdad, que nunca llegaba. Entonces, siempre estábamos incómodos con algún nuevo lanzamiento. Pero también hace a los equipos. Cuando el área de tecnología tiene la confianza necesaria como para salir con alguna iniciativa nueva y también sabe que estamos todos atrás de eso y si no sale perfecta como la ideamos, la iremos corrigiendo, eso también habilita que haya otro tipo de comunicación, de trabajo en equipo, de eficiencias. Y eso nos unió mucho, como a todas las áreas, se han un equipo muy sólido en estos últimos 12 o 14 meses. Hablaste antes de cultura, hablas de equipos. ¿Qué tiene que tener una cultura para ser una cultura innovadora? Dame como tres ejes. Bueno, a ver, hay algo que a mí me gusta mucho, que es para mí una cultura innovadora arranca por la comunicación. Franca, transparente. Y sobre todo una comunicación que esté alineada con todo lo que hacemos. Porque una comunicación que no esté alineada, digo, tarde o temprano, nadie la compra. Entonces, yo esto que les digo a ustedes lo vivo todos los días y, bueno, las cosas deben hacerse, deben verse, deben poder ser palpables y no solo quedar en palabras. Y la comunicación franca, clara, transparente, o lo más que podamos, me parece que es un punto súper importante. En estos momentos también creo que una cultura organizacional abierta en donde podamos hablar de los problemas es fundamental. Entonces, yo te diría que para mí lo más importante tiene que ver con eso. Y en definitiva, fíjate que son todas características de las personas. En casi cualquier grupo donde uno tiene una comunicación fluida, las cosas funcionan mejor. Bueno, creo que eso es parte de una cultura innovadora. No tener miedo a poder expresar una idea. Digo, cuesta construirlo, sobre todo cuando venís de una cultura por ahí muy opuesta, con un liderazgo muy verticalista, en donde, bueno, hay que cumplir con las órdenes con lo que nos mandan y, bueno, lo que tengo para decir queda en otro espacio. Generar esos espacios para mí es fundamental para que fluya esa comunicación. Y a la larga seamos innovadores porque, vuelvo a lo mismo que dije antes, la innovación arranca con una idea, con un sueño de alguien. Si hacemos zoom out y salimos un poquito de la dimensión organizacional y aprovechando tu experiencia, tu visión, cuando vos te pones como ciudadano del mundo y ves qué es lo que los líderes aún no entienden a tu juicio. O sea, con esta pandemia, sin esta pandemia, ¿qué cosas deberían estar pensando los líderes de hoy y que aún no lo están haciendo? Yo creo que, no sé, por ahí, volcarse un poquito más a lo que le están pasando a las personas. Digo, hago zoom out para cualquier industria. Realmente, lo que trajo la pandemia, creo que todavía los resultados no los estamos viendo. de lo que generó en los más chiquitos, en los adolescentes o en los más grandes. Me parece que hoy siempre miramos el cortoplasismo, entonces, bueno, estamos apurados por resolver lo que nos pasa, ¿no? En la mirada más corta. Pero todo lo que trajo o lo que va a traer la pandemia, me parece que todavía no lo estamos mirando. y nadie está preocupado, o por ahí no es la palabra preocupado, pero realmente haciendo cosas para ver cómo atender a algo que va a venir, ¿no? Que está relacionado con todas las emociones negativas de las personas y lo que eso genera, ¿no? El estrés, la angustia, la ansiedad u otros trastornos de muchos más complicados. Me parece que ahí todavía por resolver el cortoplasismo, por resolver, no sé, cómo los chicos vuelven al colegio, no están mirando lo que le generó esto a los chicos, no sé, lo vamos a ver en un año, tal vez, no lo sé, o a los adultos, a los mayores, ¿no? Me parece que a los líderes todavía esa mirada un poquito más larga, al menos no se pone muy de manifiesto, o yo no lo veo tanto. Tengo una pregunta que le voy a dejar a Pablo, que la haga porque realmente es tan linda. Pablo, todo tuya. A ver, nosotros sabemos de varias virtudes deportivas tuyas y, por un lado, queremos, digamos, tus pasiones por ese lado y cuánto te ha inspirado lo que has aprendido en ese mundo, en el pasado o en el presente, a todo lo que venís haciendo. mirá, no sé, me sorprende la pregunta. Desde cuestiones del deporte, siempre me gustó el deporte, jugué muchas cosas, me destaque más a lo que tenía que ver con con raquetas, justamente un deporte que es más individual, ¿no? no tanto deporte de equipo. Digámoslo, ¿es el squash o no? Sí, 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 al squash jugué muchísimos años bien y la verdad que qué sé yo, el deporte te puede dejar muchas cosas. También, digo, de manera más amateur, el fulbito de los domingos con mi equipo de colegio también es algo donde generás esas cosas, ¿no? De vínculos que te conectan para toda la vida. Pero relacionado con tu pregunta, no sé, hoy en estos momentos intento hacer cosas con mis hijos, por ejemplo, de deporte, salir, hago otras cosas, ¿no? No sé, salir a correr, buscar ese vínculo, pero lo relaciono con esto que te decía antes, ¿no? En plena pandemia todo cambió tanto que después de un año están los pibes, no sé, volcados a las computadoras, a los videojuegos, ese tipo de cosas, no nos damos cuenta, pero va a generar alguna secuela en el cortísimo plazo. Y me quedo con el squash, porque el squash yo también lo jugué mucho y es apasionante por la velocidad, también por sentir la competencia tan cercana. ¿Qué es competencia para vos? Él es el desafío, es el desafío, lo más lindo del squash, digo, a mí me caía muy bien porque el que juega al squash sabe que es muy impulsivo, es un deporte absolutamente anaeróbico y a mí me hacía muy bien. Mi gran competidor es mi hermano, también, y es el que siempre te hace, te eleva un poquito el nivel de competencia, ¿no? Creo que ese desafío también es algo a mí siempre siempre me gustó y tal vez digo, parte me haya marcado porque los cambios yo los tomo como un desafío y bueno, de esa manera hay que animarse, a la cancha hay que salir y hacer lo mejor que podés, aprenderás muchísimo de eso y yo soy de los que aprenden más de eso que de otro lugar, digo, las piñas, los pelotazos, los traspíes me enseñan mucho más que otro tipo de metodologías, entonces desde ese lugar para mí es sumamente importante. Y a lo largo de tu trayectoria ¿algunos que puedas nombrar como mentores? Como gente que realmente has aprendido de cualquier ámbito porque a veces es un entrenador, es un amigo, es un familiar. Sí, no sé si los voy a nombrar pero tengo un par de mentores realmente muy importantes y algún otro que no por lo por lo virtuoso aprendí un montón también. Pero sí, yo me inicié, como les decía, fui contador, inicié como contador y trabajé en una gran sorte en una consultora importante allá por los inicios de los 90 y es realmente donde yo aprendí la profesión por un lado y creo que no haber aprendido tanto en la facultad sino que lo aprendí en esa etapa y ahí tuve uno de mis primeros mentores que me ayudó a mirar las cosas de otro lugar. En mi último año no trabajé como auditor sino como consultor en Merge en Acquisitions que era algo que me gustaba mucho más que era entender cómo los negocios qué valor tenía una organización en función de los negocios que era capaz de generar entonces me ampliaba una mirada más hacia adelante que hacia el pasado. Después luego de ahí realmente hice un máster también con otra persona un gran mentor que tuve que fue Marcelo Orfila y que me enseñó a cómo liderar en etapas de incertidumbre o de crisis realmente fueron unos años de muchísimo aprendizaje. Luego después tuve otros que me enseñaron todo lo que un líder no tiene que hacer realmente y lo valoro muchísimo porque es donde más aprendí digamos que por supuesto no voy a dar los nombres pero aprendí muchísimo muchísimo de de esos jefes donde la virtud de quedarse hasta la última hora o hacer quedar a todo el mundo tarde era lo que más garpaba y a mí viste nada qué sé yo de eso aprendí aprendí un montón o hacer las cosas justamente esto que yo decía antes ¿por qué hacemos lo que hacemos? no, bueno tener esos jefes que te obligaban a hacer las cosas sin saber por qué a mí me desafiaba muchísimo y me tocaba esas fibras en donde cuando me toque a mí voy a hacer lo contrario y aprendí te diría casi muchísimo como aprendí de 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 los otros ¿no? Ahí te vi en la cancha de squash ahí te vi recién en la cancha de squash sí, también ahí te vi ahí te vi recién sí, sí, también también yo les dije que antes de ser jugador de squash fui profesor de padel yo tenía que alejarme al padel era bueno en serio jugando al padel si dicen también las buenas lenguas además pero bueno nada eran esos inicios de esas etapas lindas de la vida que buscaba cambios Leo si nos topáramos con alguno de tus reportes y digamos le preguntaron ¿cómo es Leo como mentor? no siendo mentoreado como mentor ¿qué características nos nombraría? wow no sé creo que la cercanía de cómo yo trato a las personas y cómo puedo intentar transmitirle no sé mi visión puede ser una de las características no digo soy llano franco transparente a veces en las cosas que que tengo acá adentro ¿no? y y compartirlas para mí ayudan a aclararlo entonces creo que si tuviese no como mentor pero que muchos de los que más me conocen o más trabajan conmigo saben que que esa capacidad para transmitir las cosas nada puede ser puede ser buena última casi ya tenemos que cerrar que podría estar preguntando muchísimas cosas más especialmente la parte del deporte pero te da la última un sueño que te queda vas que te queda un sueño que querés cumplir uff mirá sueños tengo un montón por cada ruro que seguramente se me ha ocurrido uno pero si te puedo hablar uno solo mi sueño lo relaciono con mis hijos que son los Martina Bautista y Zoe lo más importante de mi vida y en poder transmitirle todo lo que fui aprendiendo en estos años acerca de la vida estoy lejos de ser un experto pero si de ayudarlos o darle las herramientas para que ellos la puedan transitar con libertad y sin miedos ese es mi sueño en poder transmitirle eso a mis hijos que tienen distintas edades y con cada uno vivo cosas diferentes porque Martina tiene 20 Bautista va a cumplir 15 y la más chiquita Zoe tiene 4 entonces estoy en diferentes estadios con ellos pero mi sueño es ese que yo poder dejar algo que le sirva de herramientas para para transitar la vida Último ahora sí antes de cerrar Leo ¿un anhelo para el país o para la región que es donde nos ven? Bueno yo anhelo que sobre todo para el país empecemos a hacer las cosas de otra manera soy optimista soy optimista por naturaleza pero a todos los que vivimos en este país mi anhelo es que nos animemos a hacer las cosas de otra manera que salgamos de esa a veces zona de confort en la que estamos o creemos que es más fácil estar y nos animemos porque creo que tenemos muchísimas cosas buenas y la verdad que mirar para atrás y tantos años difíciles y y creer que todavía seguimos en lo mismo y seguir haciendo lo mismo aplicando las mismas recetas digo puedo hablar de cualquier tema no 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 lleguemos a lo económico ya lo vivimos y si no hacemos otra cosa aunque hacer otra cosa a veces despierte otros miedos bueno eso tenemos que transitarlo soy optimista creo que que nos va a llegar esa oportunidad y que cada uno de nosotros tiene que hacer algo para para generarla también bueno Flavio no sé si tenés algo más yo estoy dan ganas de seguir feliz pero dale llegamos entonces al final de esta edición de herederos del cambio allá en Madrid se va poniendo el día acá en Buenos Aires se está arrancando recién el mediodía muchísimas gracias Leo por todo el tiempo que nos dedicaste me llevo un montón de cosas para reflexionar tu caridez humana y tu interés profesional por participar y por ser así que muchísimas gracias y Leo también de mi parte muchas gracias y también a ver muchas gracias a todos los que nos ven como siempre les pedimos por favor no dejen de enviarnos sus preguntas sus consideraciones sus críticas también que son ayudan a hacer este programa cada vez mejor porque es un poquito el programa está hecho para hacer exactamente lo que decía Leo animarse a pensar diferente animarse a hacer las cosas entonces con eso lo dejamos muchas gracias otra vez y hasta el próximo encuentro que definimos acá para todos nosotros como herederos del cambio animarse a hacer